Y aunque tarde tu respuesta se me da, mi corazón en ti espera. Cierra tus ojos conmigo y le doy a tus manos. Y es bien sencillo, diga. Cierra tus ojos conmigo y le doy a tus manos. Y da mientras mi corazón eres mi esperanza, bebé, eres mi esperanza. Y mi corazón, y mi corazón confiado está de ti. Y le doy las fuerzas a mi vida, y le doy las fuerzas a mi vida. Y alientas, y alientas mi corazón. Y esperaré, esperaré pacientemente tu respuesta. Esperaré, esperaré pacientemente tu descarte. Aquí estaré, esperándome sorprendas. Y le doy las fuerzas a mi vida, y le doy las fuerzas a mi vida. Y alientas, aunque tarde seré lo que espero. Y a ti estaré, esperándome sorprendas. Y a ti estaré, esperándome sorprendas. Y a ti estaré, esperándome sorprendas. Recalquecer te espero Cuando tú eres humilde, eres mi esperanza Y en mí eres mi esperanza Y mi corazón confiado está en ti Y le das fuerzas a mi vida Y alientas, y alientas mi corazón Esperaré pacientemente tu respuesta 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 Esperaré Patientemente tu respuesta Y esperándome, sorretas, aunque atardece, te espero. Aunque atardece. ¡Gracias por ver el video!